Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguna vez logramos quedarnos callados y serenos, dejando que el Espíritu Santo nos haga experimentar su amor, estaremos viviendo una preciosa experiencia mística. Cuando abandonamos nuestras resistencias y nos dejamos tomar por el Espíritu, Él toca un centro amoroso donde el ser humano solo puede depender porque es una criatura. Y lo más íntimo de su realidad es la dependencia, es recibir el ser y la vida, es beber de Dios. Veamos cómo expresan algunos místicos esta dependencia cuando llega a un alto grado de desarrollo. Oh cuán dichosa es esta alma que siente siempre a Dios, descansando y reposando en su seno. Dios está allí de ordinario como si descansara en un abrazo con la esposa, en la substancia de su alma. Y ella lo siente muy bien y lo goza habitualmente. Él absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadeza divina. San Juan de la Cruz Dios toma la voluntad, pero me parece que toma también el entendimiento, porque no discurre sino que está ocupado solo gozando de Dios, como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Santa Teresa de Ávila Se llega a trascender y traspasar no solo este mundo sensible, sino también a sí mismo. Es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que la punta del afecto se traslade toda a Dios y todo se transforme en Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Amén. Ven Espíritu Santo, para que esta oración llegue a más hermanos, dele me gusta al video o deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita de notificaciones para que sea avisado cuando subamos la próxima oración. Gracias. Gracias. Gracias.